Nos encontramos en el hall de ingreso del Hospital Materno Infantil San Roque porque es 24 de diciembre y ha llegado Papá Noel con sus regalos para repartir en las diferentes salas de este nosocomio. Nosotros vamos a dialogar con Claudia Sánchez, ella pertenece al Cuerpo de Enfermeros del Hospital. Claudia, buenos días y contanos qué es para ustedes llegar a este momento tan esperado. Bueno, buenos días para toda la comunidad. La comunidad, nosotros los trabajadores acá del hospital, hicimos esta juntada de juguete en el 2018. Hace tres años que lo venimos haciendo con diferentes gente, pero siempre acompañado con el grupo de enfermería y el grupo de trabajadores que siempre estamos, sobre todo en los consultorios externos. Y tenemos el apoyo del departamento de enfermería para hacerlo. Este año nos propusimos hacerlo medio tarde, creíamos que no íbamos a llegar, pero gracias a una donación de la ciudad de Crespo tuvimos y obtuvimos más de lo esperado. ¿Cuántos juguetes, Claudia? Yo creo que hemos llegado a los mil juguetes aproximadamente, con ropa y muchas cosas que donaron también. Empezamos el día sábado porque era tanta la cantidad de juguetes que teníamos y no teníamos lugar, así que empezamos el día sábado. Estamos, tenemos para todo el resto del año, creo, juguetes. ¿Y van repartiendo por sala, por edades? Lo clasificamos así, para bebé, para niños, para varoncito, para nena y para adolescente. Y llevamos muchas cosas para, muchas cosas de lectura para los chicos este año. Porque es re importante lo que es leer, compartir. Llevamos cartitas también que se han dado en los juguetes, porque cada chico le hizo una cartita en los juguetes. Entonces ahí también va una historia, un mensaje, y eso es lo más lindo. La recuperación y es la pronta recuperación del niño que está internado. Bueno, y al ver a Papá Noel, porque está Papá Noel entregando los mismos regalos y cómo lo recibe en buen día. Bueno, muy buen día a la audiencia y los chicos me reciben muy bien. ¿Te esperaron además durante un tiempo? Sí, sí, la verdad que sí, me esperaron mucho tiempo y así ando. Me gusta andar con Papá Noel, le gusta andar con los partidos juguetes, andar a la noche por todos lados. Muchísimas gracias. ¿Su recompensa es la sonrisa del niño? Sí, 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 lo llevo todo en el corazón. Hace 26 años que lo vengo a siente, lo llevo mucho en el alma. ¿Su deseo para esta noche, para esta Navidad? Le deseo mucha felicidad, un feliz año nuevo y Navidad. Y los chicos que van a tener su regalo, en todo hogar que estén, Papá Noel va a llegar. Y le pido que no tienen cuente por los perritos y Papá Noel que van en el trineo se pueden asustar y no van a llegar. Para que llegue Papá Noel bien. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones por el trabajo que realizan. Muchas gracias, Claudia. Muchas felicidades y también el deseo de ustedes, ¿no? Para esta Navidad para los chicos. Bueno, el deseo de nosotros es que este año tengan precaución en todo sentido, que la mamá no lo dejen tirar pirotecnia a los chicos, que tengan cuidado sobre todo en las quemaduras, que tengan cuidado en las piletas, que tengan cuidado en todo lo que puedan prevenir para nuestro bien y para que puedan pasar, o sea, junto, en familia, unido, con lo que tengan. Porque sabemos que estamos pasando momentos difíciles y lo más importante es la unión familiar en esta Navidad. Y que todos estén sanos y que no tengan que venir al hospital. Es lo mejor. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Reconocemos también y los felicitamos por esta enorme tarea que realizan hoy y que ya han concretado el fin de semana. Gracias. Para nosotros es una meta terminada. Y muchas gracias a la comunidad, a todo en general. Y muchas gracias a esta agenda que hace posible de que todo esto sea así. Muchas gracias. Los felicitamos. Nos despedimos con este aplauso. El reconocimiento para todo el personal, los trabajadores del Hospital Materno Infantil San Roque, que se han preocupado por recolectar juguetes y que van a ser distribuidos. Los que restan, porque ya durante el fin de semana también estuvo presente Papá Noel por las diferentes salas de este querido nosocomio. Adelante ustedes. Gracias.